Adoradirris ya no es ni Chana ni Juana, Charles Amoriel es efectivamente la que ya hasta publicó en su Instagram que Anuel es de su pertenencia, sí, 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 lo sé todo, así es que quédense ya mismo. La modelo Charles Amoriel Adoradirris es la feliz ganadora o perdedora del amor de Anuel AA. Como les contaba yo hace algunos ayeres, les conté que Jaili la más viral desapareció por completo de la faz de la tierra, lo que precisamente habían comentado a lo foque que si Jaili no hacía algo con su carrera rápido, iba a dejar de ser Jaili la más viral cantante y se iba a volver Jaili la más viral la mujer de Anuel. Pues ahora ya no es ni cantante ni la mujer de Anuel, güey, entonces les hablé de Alejandra M.U.B.P., que bien preciosa, era la que se iba a quedar con el amor y la fortuna de Anuel AA, pues qué crees, no es cierto, nos han metido todo este tiempo a Adoradirris porque Charles Amoriel, esta modelo preciosa, que está también Adoradirris, se parece ahora a las tres. No es maravilloso, se parece a Karol G, se parece a Jaili la más viral y también se parece a Alejandra M.U.B.P., Adoradirris, bien bonita, también talentosa, muy trabajadora, joven y aquí hay algo bien importante a Adoradirris, aquí hay algo bien importante porque hay videos virales donde Jaili la más viral, hágan de cuenta que compite con Charles Amoriel. En el video Charles Amoriel sale de un coche último modelo de marca, así ella bien preciosa, empoderada, divina más que humana y en otro sale Jaili bajándose de la camioneta que le acababa de comprar a Anuel AA y en el asiento de al lado se ven unos tenis Reebok. Aquí lo que a mí se me hace es que estas ya están siendo más bien hermanitas, no puedo decir aquí de qué son hermanitas, pero ustedes saben de qué son hermanitas. Ay Adoradirris, esto ya está volviendo Sodoma y Gomorra con todos estos encuentros. Pero aquí la pregunta que se hacen los mismos espectadores acerca de estas tétricas relaciones, la que se quede con Anuel, ¿gana o pierde? Quiero un close up ahí donde me vea bien perrísima. Adoradirris, yo también me hago la misma pregunta. Con un hombre así, que anda de perro huevero, cuando te lo quedas, ¿ganas o pierdes? Si ganas, ¿cuánto tiempo dura el amor de un perro huevero a Adoradirris? No lo sé. Lo que sí es que la que logre amansar a esa bestia de amar llamada Anuel AA, se va a quedar con un monumentazo. Porque como hombre es un tipazo, aparte pues tiene muy buena cartera. Yo, a mí me lo que me dan costi y van a decir que a mí qué me importa, pero pues de todo lo voy a decir. Eh, déjenme vivir. Lo que a mí me parece muy importante es Jailín, qué rollo. Y es que los rumores del divorcio ya están en la puerta. Y ustedes saben que cuando el río suena es porque piedritas lleva a Adoradirris. Más información, aquí ya saben que yo los tengo al tanto y de forma inmediata. Charles y Moriel, ten mucho cuidado, hija. Mira, ese hombre sabe romper corazones. Ya sé Adoradirris, ya sé, güey. Y si ayudamos a Anuel a decidir cuál es su mejor opción, mis vidas preciosas, les voy a decir cómo. Les voy a decir cómo. Pero ustedes, cuando vean este chisme, pueden ponerle me gusta, clic allí donde hay corazones y todo ese rollo. Le ponen me gusta si apoyas a Jailín, la más viral. Ponle me encanta si apoyas a que se quede con Karol G. Y ponle me sorprende si quieres que se quede con Charles y Moriel. No es maravilloso, Adoradirris. A ver, vamos a repetir todas juntas a Adoradirris. Me gusta si quieres que se quede con Karol G. Me encanta si quieres que se quede con... Perdón. Me gusta si quieres que se quede con Jailín y la más viral. Me encanta si quieres que se quede con Karol G. O me sorprende si quieres que se quede con Charles y Moriel. Ya. Definitivo Adoradirris también en los comentarios. Ya saben que me encanta Adoradirris. Estamos en todas las redes sociales. Si pasas por Facebook, chequen Brillo en Bocada Oficial.